Yeah, 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 ey En la guagua se queda Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Con ti no tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una más, se te nota Le gustan los tríos cuando este le nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debes resumir Sé que te dejaste asumir Y de una despecha me tumbé Dice, este es un bebé, te traigo la flambea Uh, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos miles tú te revedes Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame que te lo que me dices, te levites Dale, dale, escondite, no te me arites Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, tú ves algo, dame contenido